No deja que el Señor te envuelva en su Espíritu de amor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 2 Versos del 1 al 12 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del Rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá pues de ti saldrá un jefe que pastoreará mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles ¡Id y averiguad cuidadosamente ¿Qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para yo también adorarlo! Ellos, después de oír al Rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro incenso y mira y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se retiraron a su tierra por otro camino palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús no deja que el Señor te muerda en su espíritu de amor conmigo 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 conmigo